...algo grande, Dios se tiene aquí en este lugar, es porque Dios quiere verte en esta noche. Nacimos con un propósito, tú y yo tenemos un destino grande, tú no naciste por un error. Yo no sé si tu papá, si tu mamá no te ha planeado, pero estaba en el plan de Dios. Estaba en el plan de Dios, tú no estás aquí por causa de sanidad, sino ya Dios tenía el plan de Dios, ya Dios lo tenía en su agenda. Aleluya, José el soñador, interpretación de sueños, José fue el favorecido, José fue el favorecido de sus padres. Por el lado de padre, porque lo tuvo en su vejez, y por el lado de madre, porque era el menor, José era favorecido. En una ocasión, José tuvo un sueño, y de ese sueño, la interpretación fue que él iba a estar en una posición alta, y de esa posición, sus hermanos iban a ser testigos, sus hermanos iban a ser debajo de él. Y cuando José tuvo este sueño, comenzó a contarles a sus hermanos, pero algo grave pasó aquí. Sus hermanos, lo que pasó con sus hermanos fue envidia, envidia contra José. Yo te digo en esta noche, que ten mucho cuidado aquí en tu cuenta tus sueños, ten mucho cuidado aquí en tu cuenta tus metas, tus sueños, tu anhelo, tu deseo, porque van a venir gente que no te van a soportar, van a venir gente que te van a dar la espalda, pero Jehová está conmigo, Jehová está conmigo. ¡Jacto santo! Jehová estaba con José. Los hermanos de José se juntaron y dijeron, vamos a matar a José, vamos a matar a José. Pero algo pasó, Rubén, uno de los hermanos de José, se levantó, dijo, ustedes no van a matar a José, sabes que el plan del enemigo no va a ir, sabes que el plan del enemigo contra ti no va a prosperar. La Biblia dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Bueno, los hermanos dijeron, si no lo vamos a matar, lo vamos a vender. Y así mismo fue. José fue vendido por sus hermanos. Hermanos, imagínate José en esta posición, vendido por sus propios hermanos. ¡Qué grave! ¡Qué grave! Pero cuando Dios, cuando tú tienes favor de Dios, eso es lo que va a pasar. Cuando tú tienes la gracia de Dios, eso es lo que va a pasar. Van a venir gente que te van a levantar contra ti. Van a venir envidia, pero Jehová está contigo. Mandaron a José a Egipto. Y ahí en Egipto, Potifar, uno de los capitanes de la guardia, y fue oficial de Faraón. Potifar lo compró a José. Y dice la palabra que cayó en gracia, José, todo lo que su mano tocara, y era prosperado, y era bendecido. Todo lo que tu mano tocara, será bendecido, será prosperado. No importa el lugar que tú estés, Dios te va a usar para que tú bendices. Cayó en gracia en Potifar. Potifar lo puso encargado de su casa. Bueno, algo pasó aquí. La esposa de Potifar comenzó a gustar a José. Y le trató de seducirle. Y a dormir con él. Dice la palabra que José se fue en ese momento. Dice lo que dice la palabra. Se fue en ese momento. En primera de Corintios 6, 18, dice, Oír de la tentación. Oír de la tentación. No te pongas en una posición, joven, que estás aquí. No te pongas en una posición que tú sabes que tú vas a ser tentado. La palabra de Dios dice que la tentación no es de Dios, sino es del diablo. No te pongas en una posición que tú sabes que tú vas a caer en tentación. Gracias a Dios, José fue obediente. Él sabía que él tenía un plan de Dios.